Ha llegado el momento de cambiar las estructuras de esta ciudad. Creo que es necesario cambiar los consejos de personajes que en cada elección vuelven a presentarse para simplemente participar de cuatro reuniones del Consejo, a tener una o dos cosas domésticas y a fin de mes tirar la mano para recibir un cheque por no hacer nada por este pueblo. Esta es una realidad. Llevo 11 años viviendo en Puntes, pero yo conocía esta ciudad hace 60 años, cuando era la tercera ciudad de la provincia de Ayuble. Hoy es una ciudad que ha ido quedando en el pasado por culpa de las autoridades de este pueblo. Por eso tengo la confianza y la certeza que Ernesto Sánchez cambiará los vestidos de este pueblo llevándolo al progreso y recuperando lo que hemos perdido. Compañeras y compañeros, Yo quiero presentar mi carta de quién soy y por qué estoy aquí. Mi nombre es Julio García de Cáceres. Soy profesional en el área forestal, pero a mí todo el mundo me conoce como Don Julio. Me conoce como Don Julio porque he hecho una labor al servicio de las clases de exposería de este pueblo. Y por ello, en el año 2007, tuve el orgullo, la satisfacción de recibir un calardón de parte del municipio como uno de los tres mejores vecinos de esta ciudad. Esto me permite, compañeras y compañeros, tener la frente en alto, la moral y la ética para poder postular a un cargo de consejales y para dejar bien en claro que yo no vengo a usufar de un salario o de un cheque que me entreguen. Parte de ello lo diseñaré a obras sociales de este pueblo. Y la otra parte, al volver realizar mis anhelos, mis esperanzas, que me las frustró durante el gobierno de Jorge Hidalgo Coñate. Y lo digo con certeza, sin mentira, quise hacer muchas cosas por esta comuna, pero ese hombre, ese ambicioso de poder, me fue frustrando las esperanzas que tenía de ser al servicio de este pueblo. Quise traer un instituto profesional de educación superior y me la negaron cuando yo tenía todas las posibilidades dentro de la Universidad del Vivo Vivo de Tarahela. Me frustraron a ser un puente sobre el río Larqui, donde existe un puente colgante. Ellos se opusieron a ser ese puente cuando tenía todas en mis manos los derechos para realizarlo por intermedio de un funcionario de importancia del Ministerio de Obras Públicas que es un hijo mío. Pero me escucharon, porque aquí lamentablemente, compañeras y compañeros, el único hombre que puede ser y servir es el puerto en el país de los ciegos como es Jorge Hidalgo. Y cree que cuando aparece un puerto entonces hay que destruirlo. Porque ellos no quieren gente pensante en este pueblo. Quieren ser siempre los reyes suelos, embusteros, mentirosos y falacios. Y te llaman llenos de falacia. Compañeros, puedo decirles que nosotros estamos luchando en contra de aquellos mentirosos, de aquellos fariseos, de aquellos que solamente lanzan dardos en contra del ex confénsio. Nosotros vamos a trabajar por la decencia, por la honradez. Y con eso vamos a creer, y creo en la certeza total que vamos a hacer cambiar los destinos de esta comuna. Ahora, señoras y señores, compañeras y compañeros, hay una situación muy especial. Ernesto Sánchez, dentro de su modestia, de su humildad, y que lo caracteriza siempre en su vida, en este momento ha sido desprestigiado por un grupo, realmente un grupo de mafiosos políticos que quieren nuevamente llegar al poder comunal. Eso hay que atajarlo, compañeros. Con honradez, con sinceridad, con franqueza, con lealtad, con moral, con ética. Luchemos en conjunto, compañeros, para el progreso de esta pueblo. Saber educación superior, para que nuestras juventudes no emigren hacia el norte buscando trabajo, porque aquí no existen fuentes de trabajo porque no los permiten los grandes y las profunditas. Hay que luchar en contra de ellos, sea lo que se sea. La mano dura, compañeros. Hay que crear industrias, hay que traer pequeñas y grandes industrias para que la gente no emigre, no se vaya. La juventud se ha ido poco a poco alejando de esta ciudad porque tienen que buscar el derecho a sobrevivir, porque aquí no tienen tonte hacerlo. Compañeros y compañeras, le agradezco sinceramente que me hubieran escuchado mis palabras. Lo único que le pido es que hay un hombre detrás de toda esta historia que se llama Ernesto Sánchez Fuentes. A él apoyémoslo. Derrotemos a todos aquellos elementos que quieren volver al poder comunal para seguir haciendo sus grandes negocios. Eso los conocen todos ustedes, compañeros. Aquí no es un engaño, aquí no se está calumniando a nadie, se está calumniando ellos a nosotros que queremos con honradez, con franqueza, con sinceridad, con honestidad, con moral y ética hacer un gobierno como corresponde para los anhelos y esperanzas de este pueblo. Gracias.